Enrico Letta formará el Ejecutivo italiano, pero no a cualquier precio. El nuevo primer ministro italiano ha aceptado el cargo y la formación del gobierno teniendo en cuenta al resto de grupos parlamentarios y ha asegurado que tomará medidas contra la emergencia económica y social y en particular contra el desempleo. Voy a esforzarme por tener una política italiana nueva y diferente. Con todas las reformas institucionales necesarias para reducir el número de miembros del Parlamento. El gobierno al servicio del país, como Letta lo ha calificado, comenzará con una serie de encuentros en la Cámara de los Diputados en Roma y de ellos deberán sacar conclusiones que presentará Napolitano para confirmar o no la viabilidad del encargo. Tengo plena confianza en el esfuerzo que está demostrando Letta y confío en el éxito que es esencial. La perspectiva a la que nos enfrentamos no tiene alternativas. Giorgio Napolitano mantiene un papel fundamental en el bloqueo político del país y ha declarado que es esencial que se establezca un clima de máximo respeto recíproco entre las fuerzas políticas.